qué onda qué onda amigos y amigas pues esta es la aplicación se llama ibis paint para que la chequen y la descarguen bueno ya de ahí importamos nuestra foto desde nuestra galería en mi caso yo ya tengo la imagen que voy a subir es un boceto que ya había hecho con este efecto entonces ya toman la imagen le dan en original le dicen cancelar a lo primero que ven ahí y bueno aquí vamos a estar checando lo que son las capas las capas son como hojas de papel una sobre otra entonces hay que estar checando eso en este caso la actual el dibujo es una capa original que voy a clonar para trabajar sobre de ella que es como un respaldo que voy a tener una y le damos otra capa también para que podamos trabajar en ella también bueno como se pueden dar cuenta en la capa seleccionó un color y aquí están los pinceles también hay diferentes tipos de pinceles en este caso yo voy a usar aerógrafo le subí aquí puedes checar el tamaño y la opacidad de cada pincel en este caso lo hice lo más grande posible pero me pasó a la capa donde no hay nada y les explico para que entre más oscura esté esté la imagen más se va a poder ver el efecto de luz entonces le pasó una pasada con aerógrafo de color negro para que se vea un poquito más oscura la imagen con el grosor más grande del pincel del aerógrafo ok ahora nos vamos a la otra capa y seleccionamos el color que bueno con el que vamos a dibujar con el que vamos a hacer el brillo en este caso me gusta mucho el turquesa seleccionó el turquesa ustedes seleccionan el color que ustedes les guste otra vez nos vamos a a pincel y aquí le voy a bajar el grosor para que vean cómo cómo se empieza a pintar ya sobre el dibujo pero se ve muy muy sólido entonces lo voy a hacer más grueso para que se vea más difuminado y bajarle la opacidad para que no se vea tan sólido el color ya ven así ya el pincel está un poco más suave y el color no es tan tan brusco aquí nos pasamos de las líneas pero ahorita eso lo corregimos bajamos el grosor del pincel para irnos a los detalles por ejemplo en este de la luz de la gorra aquí en el de la nariz aquí con este pincel puedes hacer de distintas cosas aquí por ejemplo aquí ya tienes que aprender a manejarlo con el grosor y los sólidos del pincel para que des mejores efectos esto ya con el tiempo y con la práctica van van agarrándole la onda pero bueno aquí ya estoy haciendo los efectos de luz igual en la luz en las letras unos pequeños destellos de luz este es un ejercicio el leve para que se los puede ir explicando cómo cómo se va haciendo ya checaron que los efectos son muy muy leves muy leves no para que de ustedes ya después con los con lo que ustedes quieran ya van jugando con los pinceles y los colores y todo eso bueno aquí un poquito más de luz en la letra t ahora en la o es un leve les digo ahorita nada más estoy para mostrarles un poquito como como lo hago yo bueno como nos pasamos de la línea del dibujo agarramos la capa borrada la de borrador y agarramos un pincel sólido que esté más sólido y empezamos a borrar donde nos pasamos como pueden ver ya se vamos checando aquí la bronca es que no tengo lápiz para dibujar sobre el teléfono es con el puro dedo entonces si me paso un poquito pero bueno con lápiz es un es mejor el acabado ahorita lo estoy haciendo con el dedo nada más como ven si me estoy pasando entonces voy a hacer un poquito más delgado el pincel y ya lo puedo hacer más al ras si se dan cuenta es mucha luz la que está en la en la mejilla entonces también con el mismo borrador lo hacemos más grande pero ahora lo hacemos con un borrador de aerógrafo para que lo difumine más el borrado ustedes van checando cada pincel con 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 el que se vayan acomodando yo en este caso en el de aerógrafo borrador aerógrafo y ya subí un poquito el grosor y vean ya empiezo a borrar un poco sin que sea tan brusco pero aún así le voy a bajar opacidad para que no borre completamente todo y ya le empiezo a borrar un poco más para que no se vea tanta luz de ese lado y como pueden ver ya ya va agarrando mejor el efecto y vamos a hacer lo mismo con las letras agarrar un la herramienta borrador darle todo lo sólido y con un con un pincel sólido y lo borramos y lo igual lo vamos a hacer en cada letra ya checaron entonces así lo vamos haciendo en cada letra y ahora con la última letra que es la O es como les digo ustedes ya van a ir jugando con sus dibujos con con la práctica y todo esto aquí es jugar 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 y y con esto con la práctica vas agarrando más más la onda con esto sobre la herramienta sobre las herramientas y sobre la aplicación y bueno ahora vamos a meterle otra capa que viene haciendo otra hoja y vamos a darle un pequeñito brillo blanco agarramos otra capa seleccionamos color en este caso blanco y va a ser muy leve nos vamos igual a pincel grosor lo vamos a hacer más pequeño y muy leve es un leve de blanco menos opacidad y le damos más va a ser un leve les digo nos vamos a borrador y borramos el exceso les digo que esta aplicación está muy chida se llama Ibis Paint la pueden descargar este gratis y pueden les pueden dar todos los pinceles por 24 horas si ven un video o sea ustedes ven un video y les regalan los pinceles por 24 horas toda la gama de pinceles entonces está muy chida esta aplicación el chiste es jugar con ella y pues van viendo todo como jugar con ella vamos a darle un poquito más de blanco a las letras también ahora borrador y a borrar el exceso y así a todas las letras como pueden ver si es muy sencillo relativamente sencillo entonces ya aquí ya que hicimos esto vamos a oscurecer un poquito más esta capa y meter un poquito más de negro hago todo el grosor del pincel agarro el aerógrafo y como se pueden dar cuenta si oscurezco más resalta más el efecto de brillo por eso procuro oscurecer un poco la la imagen se dan cuenta como resalta más el efecto del brillo entre más oscuro sea la imagen igual recuerden ir jugando con cada capa una capa es como una hoja de cuaderno en cada capa vas haciendo cada efecto cada efecto cada efecto entonces vayan jugando con capas con pinceles con colores y van a ver que pues eso está chida esta aplicación es divertida pueden ver aquí si eliminamos una capa ya se van los colores el efecto de brillo ya vieron entonces le damos en regresar en la flechita que da hacia la izquierda y es regresar o para o quitar el aplicar en el ojito y ya se deja de ver el efecto igual en es como si lo eliminaras pero ahí sigue estando la capa nada más es para ir viendo que capa lleva cada efecto o que efecto va en cada capa y bueno así es como va quedando este efecto vamos a darle un poquito en los ojos ahora hacemos el el grosor más pequeño del pincel y muy leve un levecito nada más en el otro ojo un poco más leve y vean como va quedando el efecto de de brillo radiante como si fuera neón bueno este es un ejemplo sencillo voy a subir otro video donde sea un dibujo más completo y bueno aquí nos vamos a regresar a mi galería para que se guarde el dibujo y al guardar el dibujo se guarda todo el proceso por si quieres volverle a dar efectos se va a guardar el dibujo las capas todo todo tu archivo por si quieres continuar después ya ven aquí ya es como se guarda y si le das de nuevo en editar se vuelve a abrir el archivo y empiezas desde donde te quedaste pero bueno vámonos a regresar a mi galería para que pueda guardar el video y bueno amigos y amigas espero les haya gustado este video les haya servido la onda es practicar un buen es practicar 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 como en el cuaderno entonces hay cuates que hacen este efecto y no les enseñan como hacerlo no se porque a lo mejor piensan que les van a hacer competencia pero el chiste es enseñar todo lo que salpas para que los demás aprendan pero bueno de aquí ya guardaste tu el video lo puedes guardar en png en jpg o incluso en video en mp4 para que se vea todo tu puedas ver el procedimiento desde un video entonces practiquenle pandilla amigos y amigas practiquenle espero les haya servido este pequeño tutorial recuerden la aplicación se llama ibis paint y esta bien chida jueguenle jueguenle y jueguenle listo ya estoy guardado entonces pásenla chido cuídense mucho échenle ganas dios los bendiga que fue lo que le pasó allá realmente no es un video tan bien Gracias.